Representantes del Banco Popular y del Banco Santander dieron su aprobación para que sea la Junta de Supervisión Fiscal la encargada de investigar el rol de las instituciones financieras en la deuda pública del país. De esta forma, rechazaron que el Tribunal permita que el Comité de Acredadores No Asegurados del Gobierno sean los encargados de la pesquisa. Sobre este tema y sus repercusiones conversamos con el licenciado John Mott, asesor legal. Buenas noches. Buenas noches. Usted estuvo ayer en la reunión. Sí, estaba en la vista. ¿Qué impresiones tiene? ¿Qué ocurrió? Ok, vamos por parte. El Comité de Acredadores, va a decir un poquito de historia, vamos a ir más atrás todavía. El señor Carrión, en un momento determinado, dijo que la auditoría de la deuda era un asunto de la gente de izquierda. ¿Y qué no se iba a hacer? El Comité de Acredadores dijo, nosotros queremos hacer investigación sobre Banco Popular, el Banco Mental de Fomento, Santander, Santander, Santander Securities, Banco Popular Securities y ciertos miembros de la Junta. No dijeron los nombres, pero se sabía quiénes eran, Carlos García. Entonces la Junta dijo, ah, espérate, es que promesa me dice que yo lo puedo hacer. No, no, yo lo voy a hacer. Y se opusieron tenazmente a que el comité lo hiciera. La juez Dane, que es una persona que obviamente tiene experiencia y mucho tacto, le dijo a la Junta, mira, ustedes no me han dicho ni siquiera quién lo va a hacer. Ustedes no me han dicho cuándo va a empezar. Así que yo voy a sugerirle a ustedes que se reúnan, se pongan de acuerdo que es lo que quieren hacer de descubrimiento y si todavía hay algo que ustedes no estén de acuerdo, el 12 me informa. La investigación de la deuda de Puerto Rico, que eso va a incluir Cofina y va a incluir la emisión de bonos del 2014, porque así lo dijo el Comité de Acredadores, va, pónganle el sello, va. Obviamente el Banco Popular y el Santander querían estar con la Junta para que lo hicieran. Pero definitivamente hay un conflicto. ¿Pueden los interesados, los bancos, determinar cómo se conduce la investigación sobre la legitimidad de la deuda? Ok. Es un poquito complicado porque a ellos no les importa la legitimidad de la deuda. Sí les importa si ellos tuviesen algo, vamos a decir, culposo que ver con esa emisión de deuda. Si la deuda es ilegítima, a ellos no les importa. Pero si ellos fueron culpables de que esos fueran ilegítimos, se emitiera deuda ilegítima, ahí sí les va a afectar porque, de hecho, el licenciado Binstock, que es el abogado de la Junta, dijo, es que de todas maneras el Banco Popular y el Santander no tienen suficiente dinero para pagar la deuda de Puerto Rico, lo cual es cierto, pero eso no es la función del Comité de Acredadores. El Comité de Acredadores está allí para traer lo más posible dinero para repartir a los no asegurados. ¿Considera positiva la decisión de dejar que la Junta de Supervisión Fiscal y los acreedores sean los que lleguen a un acuerdo? No es que lo dejaron así, o sea, hay muchas veces que tú sabes, sin que la juez haya decidido, o el juez haya decidido algo, tú sabes lo que quieres. El juez, luego básicamente les digo, mira, ellos van a estar envueltos en esto. No quiero, y es una preocupación muy legítima de la juez, yo no quiero que esto se cueste un ojo de la cara. Controlen los gastos, le dijo al Comité de Acredadores, mira, lo que tú estás pidiendo es mucho, controlalo. Y el Comité de Acredadores, sí, 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 señor, porque obviamente yo hubiera dicho lo mismo. Y se va a llegar a unos acuerdos, si hay algunas discrepancias, pues la juez lo decidirá. Y es bien importante, el Comité de Acredadores lo que pidió fue un descubrimiento de pruebas, unos documentos. Todavía no hay deposiciones, todavía no hay nada. Eso va a tardar el tiempo. O sea que resta mucho por escuchar sobre esta problemática. Especialmente si el caso no se desestima, porque hay mociones para desestimar la quiebra. John, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por tenerme. Pasamos con Mardelis.